¿Qué es la oferta formativa? Evidentemente, toda esta oferta formativa ya venimos insistiendo que para que pueda seguir existiendo en Linares, se puedan cursar estos estudios universitarios, resulta absolutamente fundamental la puesta en funcionamiento del campo científico tecnológico. Las informaciones que tenemos actualmente en cuanto a la puesta en funcionamiento del campo científico tecnológico son relativamente contradictorias. Me voy a explicar. Por una parte, el estado de ejecución de la obra marcha a un ritmo normal y está previsto, julio o septiembre, la finalización de las obras sea una realidad. En la… Concretamente, ya existen dos edificios que están terminados al 100% de ejecución, edificio departamental y edificio de laboratorio, tanto de ascentes como de investigación. Estos dos edificios están finalizados. El aulario, que está próximo a finalizar, hace la última noticia que tengo, estaba en un 98% de estado de ejecución. Y el cuarto edificio, que constituye el campo científico tecnológico de Linares, el edificio de servicio general y transferencia del conocimiento, se encontraba en un 82% en su estado de ejecución, pero ya estará un poco más avanzado. En definitiva, posiblemente en septiembre estas obras estén finalizadas. Decía contradictorias porque existe actualmente una amenaza y que, bueno, desde la universidad se ha puesto ya en conocimiento. Y en la Escuela Politécnica Superior de Linares han saltado un poco las alarmas porque faltan dos proyectos para que el campo pueda ponerse en funcionamiento, en principio previsto para el curso 2015-2016, pero es perceptivo que se ejecuten dos proyectos. Un proyecto de climatización y un proyecto de infraestructura de comunicaciones. Si estos dos proyectos no están ejecutados, pues el campo científico tecnológico no puede entrar en funcionamiento. ¿Y qué debe hacerse para que estos dos proyectos puedan ejecutarse? Proyectos que ya están realizados, proyectos que ya están realizados, pero hay que ejecutarlos y brevemente hay que licitarlos. Pues el patronato de la Fundación, Campo Científico Tecnológico de Linares, debe de reunirse, buscar mecanismos de financiación y licitar estos proyectos. La Universidad de Jaén ha instado en este sentido con carácter de urgencia al secretario general de Universidad de la Junta de Andalucía para que convoque, es quien tiene la potestad para convocar al patronato de la Fundación, para que convoque esta reunión y se le dé salida a esta situación y que pueda ser una realidad el campo científico tecnológico en este curso, en el curso 2015-2016. Insisto, si estos dos proyectos no se desarrollan en su totalidad, aunque las obras del campo estén finalizadas, no puede entrar en funcionamiento. Entonces, insisto en que ya en la Escuela Política Superior de Linares, al tener conocimiento de esta situación, existe una preocupación profunda en este sentido.